Animax fue el mayor referente de anime por televisión de paga en su momento, ya que era de los pocos canales que se atrevía a emitir animes un tanto especiales en un contexto donde solo había espacio para Dragon Ball o Sailor Moon en la televisión latinoamericana. Sin embargo, Animax demostró lo contrario hasta el cierre de sus transmisiones con series como Noir, Death Note, Fate, Hell Girl, entre otros. Sin embargo, en este video no hablaremos sobre Animax, sino de sus doblajes perdidos de aquellas series que emitió. Hoy repasaremos aquellas series que por mala suerte no pudieron conservar su doblaje. No serán necesariamente doblajes latinos. Para que vean que Animax está condenado a perder doblajes en prácticamente todos los idiomas posibles. Sin más, comencemos con el video. Ya hemos hablado en el pasado sobre algunos animes de este canal cuyo doblaje latino es los Media. Los doblajes latinos de Animax se dividen de la siguiente forma. Aquellos que se pudieron preservar como el doblaje latino de Noir, aquellos que se conservaron parcialmente como el doblaje latino de Fate y aquellos que simplemente son los Media como es el caso de la segunda temporada de Hell Girl o el supuesto doblaje latino de Hermanas Inmorales. Si yo fuera malo diría que todos los animes emitidos en el canal para Latinoamérica prácticamente son la segunda opción, ya que me cuesta encontrarlos a todos de manera completa y no solo en clips o tandas comerciales, de lo que aparentemente era el canal oficial de Animax en YouTube. Pero sería muy injusto ya que quizás si estén en internet pero no haya buscado bien, lo cual puede pasar. Esta es una de las muchas constantes con los doblajes latinoamericanos. Por ejemplo, pensé que el doblaje latino de 0091 era los Media hasta que lo encontré en una web de anime libre, aunque desconozco si sus servidores seguirán operando. Basta con que un capítulo tenga servidores colapsados para poder considerar al doblaje como a los Media y me temo que eso también es una constante con los animes de Animax. Aunque bueno, algunos tuvieron la suerte de ser subidos a YouTube y hasta ahora no fueron eliminados, tal y como pasó con Excel Saga, Pitaten, Swim Spica, entre otros, aunque no pidan un audio de mucha calidad. Algo que juega en contra para estos doblajes es que la mayoría se emitió de forma exclusiva en Animax. Por ende, es imposible encontrarlos en otra plataforma, contando algunas excepciones como Fullmetal Alchemist, Death Note, Hunter x Hunter o Soul Hunter, ya que tuvieron la dicha de escapar de Animax para migrar a plataformas de streaming, canales nacionales o de paga. Pero ojo, no fueron todos. La mayoría se preservó total o parcialmente gracias a la piratería, siendo complicado encontrarlas de manera completa por medios legales. Peor aún si se emitieron pocas veces o si por pura mala suerte el doblaje latino no se pudo grabar en las mejores condiciones, tal y como pasó con Fate. Sí, Animax también llegó a España y digamos que va por la misma línea, ya que algunos animes se emitieron exclusivamente para este canal con pocas o nulas chances de emitirse en canales españoles. No cuento a Noir porque según su Wikipedia, el doblaje castellano de este anime fue petición exclusiva de algunos canales españoles, más no de Animax. No obstante, a diferencia de Latinoamérica, Animax España tiene gran parte de sus animes subidos a YouTube de manera completa y en decente estado, siendo quizá uno de sus casos de los media más emblemático el redoblaje castellano de Lupin III. Según unos comentarios que encontré en su tercer opening en castellano, el doblaje que más encuentras en la web es aquel que España le brindó al anime durante sus primeras emisiones, mientras que el redoblaje de Animax de este canal no salió. Si son españoles les agradecería que me brinden mayor información al respecto, ya que no encontré clips sobre este redoblaje. Aparentemente todos los que encontré son del doblaje original, el cual si mal no me equivoco abarcó las tres primeras temporadas. De ahí en más, son contados los animes del canal que dieron el salto a otros medios como lo fue el doblaje castellano de Naruto Shippuden que por suerte migró a otros canales de España y por lo que veo se conservó en internet. Animes como Love Hina y Saiyuki pueden ser considerados como doblajes parcialmente perdidos, ya que en YouTube o tienen clips cortos o tienen los episodios partidos a la mitad y alguno de estos episodios están perdidos por el copyright. Sin embargo puede que estén disponibles en DVD o Blu-ray o incluso en el streaming, ya que en sus webs figuran a Selecta Visión y Yonu Media como sus distribuidoras oficiales. En teoría esto debería ser factible, digo debería porque quizás sea un caso similar al de Digimon en España, que si bien su distribuidora no fue Animax y hasta donde sé no se emitió por el canal previa coordinación con la distribuidora original, al día de hoy el doblaje castellano de Digimon solo lo encuentras en páginas de anime libre o en los pocos DVD que se liberaron durante su emisión, por razones que su distribuidora o la dueña de las licencias conocen mejor que nosotros. Insisto, si son españoles y saben algo que yo no en cuanto a los doblajes en castellano de Animax no duden en comentarlo. Vamos a ser breves con este doblaje ya que es todo un caso y agradezco mucho al usuario Nerdwork por resumirlo de manera soberbia en un video que encontrarán en la descripción. Y es que si bien Animax por varias razones no llegó a Estados Unidos ni mucho menos a Canadá, sorprende saber que varios títulos de Animax si llegaron a doblarse en inglés, pero contrario a lo que uno esperaría, no estuvieron dirigidos siquiera al público de Reino Unido. Por sorprendente que parezca, los doblajes en inglés fueron hechos para el mercado asiático. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Así es, por razones que desconozco y me da pereza investigar, Animax en gran parte de Asia emitió algunos doblajes en inglés de títulos como Urusei Yatsura o Full Metal Alchemist. Si no fuera por clips, capturas y rumores de usuarios de habla inglesa, que por X motivo dieron con estos doblajes, este tema sería un simple rumor. El denominador común de los animes con doblaje en inglés, más allá de ser los media, es el hecho de contar con actuaciones pésimas y el reciclaje de actores. Prácticamente un anime reciclaba a un actor para varios personajes. Está de más decirle por qué estos doblajes son los media, ya sea por la mala calidad del doblaje, la poca difusión de los mismos, que algunos países de Asia apenas consuman contenido en inglés o la razón que mejor se adapte al caso. Pero lo cierto es que al tratarse de contenido exclusivo para Asia y la ausencia de animax en los principales países de habla inglesa, lo convierten en un factor muy determinante, aunado al hecho de que en países como Canadá o Reino Unido, la piratería no es un chiste, lo que nos lleva al siguiente y último caso. Animax llegó a varios países europeos y como tal algunos animes tuvieron doblaje o redoblaje para este canal. Sin embargo, las posibilidades de verlos de manera completa, al menos en esta parte del mundo, son casi inexistentes. A duras penas encontraremos animes con doblaje en portugués de Portugal o en alemán de manera completa, ya que en estos países, aparte de que la piratería es un delito serio, en los últimos años ha mostrado notorios avances contra la difusión del contenido ilegal. Algunos animes con suerte se preservaron en páginas web, pero estas están sujetas a perder de un momento a otro los portales donde se subió el contenido. Ya saben, igual que como cuando cerraron Megouplot y Cuevana, estuvo inoperable por un tiempo, pero en gran medida. Bueno, al menos para gringos, latinos y españoles, las posibilidades de que esto pase son relativamente lejanas. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. Pueden dejarme en comentarios sus sensaciones al respecto. ¿Qué doblaje perdido de Animax me faltó mencionar? O si tienen información de alguno de los temas que se abordó en el video, no duden en dejarlo en comentarios, que yo los leeré con gusto. Sin más, me despido y le mando un saludo a la wiki de los media, la wiki de doblajes perdidos, Network, las wikis de doblaje latino y castellano, y en especial a todos los usuarios que día a día exponen temas de la luz media. Ustedes son los verdaderos responsables de que este video exista. Y recuerden que si alguien les dice lo contrario... ¡Es que es un imbécil! ¡Es un imbécil! Ok, no, no, no. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!